Bueno, aquí tenemos una 2012 modelo Palm Harbor, es una Single White, cuyas medidas son 16 por 72. Podemos observar en su exterior que está elaborado el material de Hardy Board en color rojo, con franjas en color beige, color amarillo. Esta es una Single White que cuenta con dos recámaras y con dos baños. Vamos a pasar a su interior. Como podemos observar, estamos en lo que vendría siendo el Living Area, la Sala, cuenta con sus ventanas. Aquí encontramos lo que vendría siendo el área de la cocina y el área del comedor. Cuenta con sus gabinetes, con su pequeño comedor, con un pequeño comedor, su lavabo, su estufa, refrigerador. Podemos, aquí encontramos lo que es el área de la lavandería. Cuenta con su puerta trasera. Y cuenta con lo que viene siendo el sistema del aire acondicionado. Vamos a trasladarnos a lo que vendría siendo la recámara principal, la Master Bedroom. Es una recámara amplia que cuenta con su ventana. Encontramos lo que vendría siendo la puerta del baño. Es una entrada amplia, donde podremos observar lo que vendría siendo los gabinetes del baño. Cuenta con su puerta, sus gabinetes, su lavabo. Y de este lado tenemos lo que vendría siendo la regadera. Aquí tenemos lo que vendría siendo el closet. Es un closet amplio. Encontramos lo que es el pasillo. Y nos trasladamos a lo que vendría siendo la segunda recámara. Una recámara sencilla. Cuenta con su ventana. Y con su closet. Y con su closet. Baño. Cuenta con el descusado, con su regadera, con su lavabo. Y con su ventana respectivamente. Esta es una 2012 Palm Harbor Es una Single White Cuyas medidas son 16x56 Cuenta con dos recámaras Y con dos baños